¡Gracias! 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 Abre tu corazón, la luna y el sol ¡Anímate a soñar! ¡Hoy no te detendrás! ¡Oh! 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 Grita fuerte que tienes el talento ¡Canta! ¡Vas a brillar! Abre tu corazón al universo ¡Anímate a soñar! ¡Hoy no te detendrás! Grita fuerte que tienes el talento ¡Canta! ¡Vas a brillar! Abre tu corazón al universo ¡Anímate a soñar! ¡Hoy no te detendrás! ¡Anímate a soñar! ¡Tu sueño es real! ¡Anímate a soñar! ¡Abre tu corazón! ¡No te detendrás! ¡Hoy no te detendrás! ¡No te detendrás! ¡Vas a brillar! Gracias.